Con Shony Mermelada como Shon Shon. Nikita Mermelada como Nikita Nikita. Y también tenemos a Loco Mermelada como... No te lo pierdas, llega muy pronto. Las aventuras de la familia Mermelada. Una aventura increíble con Shony Mermelada. Muy pronto en este canal. Le di un beso en la boca, no lo puedo creer. Un piquito a la pucha. Chau. 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 Chau.